y después que yo me muera y haga lo que le parezca y haga lo que le parezca a la una nací yo y a las dos me bautizaron a las tres superquereras y a las cuatro me olvidaron yo no canto porque sé ni porque me va a ser buena llevo herencia de mi madre, llevo herencia de mi abuela ay yo me oiga ay yo me oiga este es mi tuna oiga este es mi tuna oiga tamborero de verdad cantalante pa' respetar ay yo me oiga ay yo me oiga y después que yo me muera y haga lo que le parezca toma niño esta flor de la mata lo ha cogido la mata queda llorando yo te lloro y no te olvido yo no canto porque sé ni porque me va a ser buena llevo herencia de mi madre, llevo herencia de mi abuela ay yo me oiga 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 Mi moreno se fue con otra y ahora qué hago yo Mi moreno me deja sola y ahora qué hago yo Viaje 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 Qué bonito que canta el gallo allá por la madrugada Qué bonito que canta el gallo allá por la madrugada Qué bonito que canto yo porque soy del cana Viaje 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 Y él se dice Y él se dice Y él se dice Y él se dice Y solita me quedé La tristeza ya pasé Y él se dice Y él se dice Y él se dice La tristeza que yo tengo Yo no sé por qué será He quedado sola y triste Me dan ganas de llorar Y él se dice Y él se dice Y él se dice Y él se dice Agua, agua, agua Dios bendiga Dios bendiga Esas gargantas extraordinarias De estas hermosas cantalantes Venga Piruli Otra tonada Por la misma plata Venga, venga Se secó Se secó Se secó Se secó la chabelita Se secó la chabelita Porque la dejó solita Se secó Se secó Se secó Se secó Se secó la chabelita Se secó la chabelita Porque la dejó Se secó Se secó Se secó Se secó Se secó La chabelita Porque la dejó solita Se secó Se secó Se secó Se secó Se secó La chabelita Se secó La chabelita Y ella es la mujer bonita ¡Ay! Señores, ¿qué le pasó? Señores, ¿qué le pasó? Señores, ¿qué le pasaba? Señores, ¿qué le pasaba? Se fue para el otro lado Se fue para el otro lado Se secó, se secó, se secó la chabelita Se secó la chabelita porque la dejó solita Se secó, se secó, se secó la chabelita Se secó la chabelita y hoy que la mujer bonita Se secó, se secó, se secó, se secó la chabelita Se fue para el otro lado Se fue para el otro lado Se fue para el otro lado Gracias, gracias, gracias La tuna al cantar de mi tierra, de verdad que sé Estas son las gentes de las Margaritas de Chepo Por supuesto, enalteciendo nuestras costumbres y tradiciones De nuestro bello folclore panameño Así se hace patria ¡Ey!